Música Mi infancia ha transcurrido aquí. Aquí hemos pasado una infancia muy feliz. Aquí en la sierra de Montilla y en Montilla había más de 200 lagares. Hoy estamos nueve lagares. Veíamos que la gente se iba jubilando y se iban yendo. Nos daba mucha pena. Se nos ocurrió en ese día y porque no hacemos esta experiencia, la abrimos al público en general. Primero venía una guía, empezábamos a sacarle falta, no cuenta bien, tal y cual. Y ya dijimos, no, si es que esto tenemos que contarlo nosotros, porque es nuestra historia, es nuestra vida y somos los que más transmitimos. La empresa familiar trabajamos todos, participamos de todos los trabajos, pero yo la parcela que yo llevo es la del enoturismo. Al principio yo veía aquí un poco como, ¿qué es lo que hace esta? Ahí con el sombrero, que se ha creído, no sé, como que se reían un poco, ¿no? ¿Es Egipto? ¿Quién va a venir aquí? Pues ahora ya se lo están creyendo, ¿no? Es que viene gente de todo el mundo. El campo ha sido un mundo de hombres, porque la mujer siempre hacía los trabajos menos cualificados. Hoy en día ya la mujer la vemos que va dirigiendo empresas, ahora es la cara visible y eso es también muy gratificante. Estoy muy orgullosa de haber iniciado el enoturismo y dentro de la bodega pues hemos hecho nuevos tipos de vino y eso me enorgullece mucho. El apostar por sacarle a nuestra uva autóctona todo su potencial, ¿no? Mi padre lo veía yo orgulloso. Yo lo sentía y él siempre lo decía, que se sentía muy orgulloso de su hija y lo que estaban haciendo. Ahora hay mucha incertidumbre con el cambio climático. Llevamos 10 años que tenemos una sequía bastante grande, ¿no? Aquí estamos dentro de la denominación de origen en la zona de calidad superior. Esta zona es una zona de las mejores que hay. Tenemos que cuidarlo porque esto es una cosa única y hay que hacer todo lo posible. Esto no se puede perder.